Soy el mayor general FAP, Martín Alberto David Luis Sánchez, director del Hospital Central de la Fuerza Aérea de Perú. Desde el momento que el mundo entero tomó conocimiento de esta pandemia y el país se presentó el caso cero, la Fuerza Aérea de Perú y el Hospital Central tomaron una serie de medidas con el fin de poder enfrentar a esta pandemia que viene azotando al mundo entero. Una de las primeras medidas que tomamos cuando se declaró la emergencia sanitaria fue implementar el hospital para poder hacer frente a esta pandemia. Como sabemos, el Hospital Central de la Fuerza Aérea de Perú este año cumple 50 años desde su creación. Por tal motivo, y al igual que casi todos los hospitales a nivel nacional, no estaba preparado para enfrentar una situación como esta. En ese sentido, nos hemos visto obligados a prácticamente dividir el hospital en dos partes. Una parte para los pacientes COVID y otra parte para los pacientes no COVID. Tuvimos una primera reunión con el Ministerio de Salud, donde nos dieron los primeros lineamientos y orientaciones para poder implementar y poder dar de alguna u otra manera seguridad tanto al personal de salud como al personal que viene a atenderse al hospital. En ese sentido, lo primero que se hizo fue implementar el triaje diferenciado, donde ahí se hicieron las primeras pruebas de hisopado para todos los pacientes que podían venir con algún problema respiratorio. Paralelamente, se tuvo que hacer una capacitación para todo el personal del Hospital Central, en especial para el personal de salud, el personal de servicios menores como de cocina, de limpieza, personal que hace trabajos de gafetería, electricidad, para poder adecuar a las instalaciones, pero de manera segura. Para esto también se implementó la atención de los pacientes crónicos a través de una plataforma en la cual ellos se registran con el médico que los atiende, qué medicinas toman usualmente y a través de esta plataforma nosotros podemos llegar a cada casa, a cada domicilio y entregarla de manera oportuna y rápida las medicinas a nuestro personal, tanto titulares en retiro como personal en actividad y familiares. Familia de la Fuerza Aérea de Perú, tengan ustedes la seguridad que el Hospital Central se encuentra debidamente preparado, capacitado, pero sobre todo motivado. Nuestro personal militar y civil se encuentra comprometido con esta dura tarea, que sabemos que juntos la vamos a vencer. ¡Gracias!